Una joven resultó herida de una apuñalada por una hermana suya en un hecho ocurrido en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de la nombrada Ana Iris de la Rosa, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. Mi sobrino fue a mi casa y se llevó uno palo de mi casa. Entonces yo le reclamé y dije que si él quería los palos tenía que pedirme permiso. Y él me dijo de todo, mi hermana fue y me reclamó. Me cayeron entre los dos, ella me dio una estocada en la espalda. ¿Tu prima? Mi hermana. ¿Tu hermana? Y mi sobrino. ¿En qué sector fue eso entonces? Los Jardines. Nosotros hubiéramos tenido un problema porque ella me llevó una cosa de mi casa, yo estaba operada. Y yo tuve que irme para donde mi papá y me llevó una cosa de mi casa. Se me llevó casi todo. Y de ahí para acá fue que comenzó el conflicto. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.